No me puedo esperar, no me haga eso aquí, no me haga eso aquí. Los inspectores aquí en la casa en estos momentos están poniendo una multa de 5 mil pesos por etiquetas nada más en los refrescos en la cafetería. ¿Me entiendes? Mira, si lo estáis en un avión directo a los míticos, te voy a encontrar por el permiso, quédate tranquilo. Eso es lo que buscan de continuidad aquí en este país, atropellando al pueblo, desbaratándolos por 5 mil pesos por etiqueta en mercancía que se la compran al mismo estado en MLC, que no es muela, no es nada, tanto los contratos, todos los papeles, y por eso nada más están poniendo una multa de 5 mil pesos por etiquetas, por etiquetas aquí en mi casa, por eso solamente, miran la cara de ella ahí, esta es una de las inspectoras, sigan aquí, sigan compartiendo señores, sigan entrando en la directa, esto aquí en el callejón, el reparto eléctrico, en la propia casa, miranme aquí, personalmente, que no es muela, miran las inspectoras poniendo la multa, eso es atropello al pueblo de Cuba, después dicen que algo es malo, me ponen 3 patrullas aquí en la casa y me quieren meter preso, por decir la verdad, como son, acabando con el pueblo, viendo que no es muela, sigan compartiendo ahí, sigan entrando en la directa, señores, esto es la continuidad que están buscando, atropellando al pueblo por solamente reclamar sus derechos, vienen, no explican nada, porque en el Ministerio de Trabajo no explican nada, nada de lo que se hace, ni como se deben hacer las cosas, vienen a quien de dar una explicación antes, una advertencia, no, muestran 5 mil pesos por etiqueta, y la están haciendo acaballando con el pueblo de uno, y entonces uno se tira para la calle, y dicen contra el revolucionario, uno hace las cosas y no es contra el revolucionario, sino es defendiendo los derechos, están acaballando, atropellando a uno, comprando los dólares carísimo, que el Estado no nos vende, entonces compramos la mercancía de ellos en dólares, carísimo, y vienen aquí ahora a formar toda esa locura, llamando aquí a foro a una patrulla, no sé para qué, yo no sé cómo van a hacerme bien, porque a mí no me pueden hacer nada, y miren aquí, llamando a la patrulla, yo no sé parar aquí, porque esto es una directa en vivo, por todo el descargo que están haciendo, y esto es patrulla, señores, todo el tiempo, porque es por gusto conmigo, mira la apertura llamando patrulla, que vengan a las patrullas que les den la gana, que eso es por gusto conmigo, nadie me puede hacer nada por eso, la mejor manera de convencer a un pueblo es hablándole a la policía, porque vengan por primera vez, por primera vez, aquí, por etiqueta, por una etiqueta, ahí siguen entrando, siguen entrando en la directa, además, el derecho que tiene la población, nadie se lo puede quitar, él no está haciendo ningún acoso, yo no estoy haciendo nada ilegal, es mentira que están poniendo la multa por la etiqueta, para que me digan que es mentira, eso no es ninguno face news, porque se llaman así, eso es mentira que están poniendo la etiqueta, multa, 5 mil pesos por una etiqueta, cuando hay multas menores, y donde tienen que ir a los establecimientos del estado, donde están todos los desfacos, todos los descaros, y no van, ¿por qué?, porque es más fácil caer la boca al pueblo, y a caballar con el pueblo, es más fácil hacer eso, a caballar el pueblo, no importa, yo estoy descalzo, pero no me pueden hacer nada, yo no estoy agrediendo a nadie, yo solamente estoy denunciando, haciendo una denuncia en público, al mundo entero, para que lo vean, lo que hacen aquí contra el pueblo aquí de Cuba, así es, lo que estoy haciendo es denunciando, hablando con la verdad, no estoy mediendo mentira ni nada de ningún tipo, eso podría evitarme, yo no sé, yo no estoy haciendo nadie leal, yo estoy en mi casa, ah no puedo publicar, ¿quién dijo que no puedo publicar?, ¿qué artículo dice que yo no puedo publicar?, que dígame que el artículo dice que yo no puedo hacer ninguna publicación, eso es una mentira, está poniendo una multa de 5 mil pesos, por etiqueta, ¿qué me van a hacer?, no me pueden hacer nada, miren las señores, que no son mentiras, miren aquí, se van compartiendo la directa, ya saben cómo son las cosas, si en todo caso, a mí no me pueden hacer nada por eso, me llevan un asiento de policía, ya saben lo que pueden hacer ya, ustedes saben que yo sí he convocado unas cuantas cosas, y nunca me he quedado callado, no se lo van a dejar de la otra, para que ustedes, para dejar de la otra, tiene 5 días de apelación, están escuchando señores, mirenlas ahí, 5 días de apelación, por etiquetas, por etiquetas, por no poner etiquetas a una mercancía que se le compra al Estado por contrato, porque no es ilegal, se le compra al Estado con contrato, lo están haciendo es acaballando a nosotros poco a poco, nos estamos matando poco a poco entre todos, vamos a dar una caja de cigarros, no se huma con filtro, y siguen señores, miren, que no es muela, está esperando nada más que llegue la patrulla, yo no sé para qué, porque hasta la patrulla yo la voy a firmar, una multa de 5 mil pesos por etiquetas en la mercancía, una cosa que se le compra al Estado, aquí yo vivo en el reparto eléctrico Callejón Gutiérrez, aquí en La Habana Vieja, aquí en La Ciudad de Habana, por etiquetas, no por otra cosa, por etiquetas, cuando tienen que ir a los establecimientos del Estado, que todos son unas estafas, unos descaros, una historia, todo el tiempo formado, y no hacen nada, solamente con el pueblo, acaballando el pueblo aquí, reventándonos, haciéndonos años cayendo una pala, y después se nos quieren caer a ver la obra que no puedo firmar, que no puedo hacer ningún video, que no puedo publicar, porque eso es ilegal en este país, donde están los derechos humanos que tanto defienden, donde están? es aquí señores, acabando con el pueblo totalmente, esto es patria y vida señores, libertad todo el tiempo, aquí acabándonos completamente con el pueblo, descaratándonos aquí, multas y multas y multas, nada más que más multas, por cosas insignificantes, bueno señores, los veo hasta que venga la patrulla, anden la patrulla así como la directa, y Gracias por ver el video.